...que Wakanda se negara a cumplir con las promesas de participar en los esfuerzos globales para enfrentar los retos, compartir sus recursos y ofrecer su cooperación en el tema del vibranium. La Francia posee desinformaciones que indican que el vibranium puede servir a la fabricación de armas de destrucción masiva. Este material no déclenche a nadie de los detectores de métodos conocidos. Es una amenaza directa a la seguridad mundial de la no-proligaración. Le doy la palabra a su majestad, la reina Ramunda. ¿Y qué tal ahora? ¿Por qué los pagos de 1XB siempre son más rápidos que yo? ¡Hagamos otra apuesta! En Wakanda tenemos la política.